Antes dije la frase, y es parte del espíritu de Modernonia, que reírse de algo, hacer comedia, intentar hacer comedia sobre un tema, no significa necesariamente menospreciar ese tema. Si se hace bien, no estás menospreciando. Pero se puede hacer mal. Yo tengo la opinión de que un cómico también puede meter la pata y no salirle bien el asunto. Esto viene del chamanismo. El chamanismo... ¡Joder! Vaya giro, ¿eh? No, no, es que el chamanismo pienso que es la raíz común que tienen todas las artes escénicas. Y las artes escénicas, la magia, la comedia, se basan en una convención en la que la gente de la sociedad, la gente de la tribu, la gente del clan, a una persona, al chaman, le dan cierto magen para comportarse de cierta manera. Y él tiene ese poder en su mano. Ese poder se puede utilizar para el bien o se puede abusar de ese poder y se puede darle un mal uso a ese poder. Señoras y señores, uno de los mayores especialistas sobre chamanismo y sobre historia de la magia en general, aquí esta noche, un fuerte aplauso para Ramón Mayrata. ¡Vamos! ¡Hola, Ramón! Ramón, bienvenido a La Vida Maderna. ¿Quieres una cerveza? Ramón, ¿quieres una cervecita? No, por ahora no. Esto es la puta ser, no sé si te había dado cuenta. Nosotros, bueno, no sé muy bien de qué va esto. Es que aquí cada uno... Bueno, autor de libros como fantasmagoría, sobre magia, terror, mito y ciencia. Un libro muy bien editado. Sí, de La Felguera, que también Servando Rocha estuvo aquí. Ramón está al tanto que el mago es el enemigo natural del cómico. Y que los odiamos a muertos. Es verdad, es verdad. Los cómicos tienen una especie de pique con los magos. Bueno, los magos, igual que los youtubers con los cómicos. Bueno, todo se enreda. Bueno, y sobre todo es que se mezclan, ¿no? Porque hay magia cómica también. Sí, creo que el conflicto... Y lo más difícil es que haya cómicos que hagan magia. Sí, sí. Más fácil la magia cómica... Cuando empezó la primera moda de los monólogos y tal, hubo algunos magos que les sentó mal que... Bueno, que... Los magos tenían el monopolio de los bares. De la sala, de los bares y demás. Entonces llegamos nosotros... Con los monólogos. Y hubo muchos magos que se recicló en cómico. Que eso está muy bien. Por supuesto. Porque ahora la gente... Pero seguís en guerra todavía. Por supuesto, a muerte. Esa guerra es infinita. Esa guerra no acabará nunca. Lo contaremos, estas batallitas. Sí, y luego seguramente girará. O sea, un momento que la gente pasó de preferir los truquitos a preferir. Pues ayer con mi novia, madre mía. Joder, mi madre con las zapatillas. Pero seguramente eso volverá a girar y la gente volverá a preferir a los magos. La magia es muy cíclica. Se pone de moda. ¿Te acuerdas cuando 4, por ejemplo, volvió a hacer un programa de magia? Hace poco otro en Televisión Española. Piensa que el Mago Pop lleva a un millón de espectadores. Pocos espectáculos hay que hayan. Lo del Mago Pop es brutal. Porque además compartimos teatro con él en La Gran Vía. Y vemos el Club de la Comedia actúa después que él. Y es acojonante el nivel de fans que tiene, lo que mueve ese hombre. Pues Ignacio está convencido que la magia y los bufones y cómicos tienen el mismo origen. Yo creo que el chamanismo es la raíz común que tiene la magia. La historia es fácil de entender. O sea, hubo un tiempo en el que lo que funcionaba era la concepción mágica de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente cuando le pasaba algo no pensaba en que había una causa, sino que había unos poderes superiores que intervenían en la vida de las personas. Que tienen también que ver con la religión, claro. Y entonces, ¿quién tenía relación con esos poderes superiores? ¿Quién podía ir al otro mundo y ponerse de acuerdo con esos poderes superiores? El chaman. Y Ramón Semán. ¡Uy, Mr. Chaman! Y Ramón señala, Ignacio, como chaman. El hombre se ayudaba, evidentemente, de algún tipo de sustancias psicotrópicas. Como la Cruz Campo. Más fuertes que esta y tal. Pero claro, luego lo tenía que explicar a los demás que no habían tomado Cruz Campo ni sustancias psicotrópicas. Y no tenía esa experiencia. ¿En sustancias psicotrópicas entra el extramonio? Pues seguramente. Yo lo desconozco, pero es posible. La mejor droga. Y entonces... Yo no la he probado. En ese momento, claro, tenía que acudir a una representación. No utilizaba de todo. Desde una máscara a un muñeco a la ventriloquía. Hacía un chiste. Representaba una comedia, un drama. Bailaba. Hacía música. Ese es el origen de casi todas las artes. Mostrar aquellas cosas que no existen en la realidad material, pero sí existen en nuestra psique. Los dioses, por ejemplo. Los sueños. Darles visibilidad a todo el mundo irreal. Mostrar todo esto. Y ahí está el origen de prácticamente todas las artes. De hecho, las juegas prehistóricas siempre pensamos... Qué raro que unos señores se pusieran a pintar allí dentro, en unos sitios donde no se podía ver. En realidad, eran un lugar en donde se representaba el más allá. Y era un viaje hacia el más allá, el que hacían el chamán con las gentes, etc. Entonces, ¿qué ocurría? Que cuando, de pronto, alguien estaba enfermo, pues no le daban una aspirina ni nada que curara una causa natural de su enfermedad. Sino lo que hacían era representar aquello que le estaba pasando en su interior. La lucha entre esos seres sobrenaturales que estaban guerreando en su interior y que le ponían enfermo. Y entonces, había un determinado momento, que de algún modo es lo mismo que hace el psicoanálisis, ¿no? Que explica las cosas que están ocurriendo en el cerebro humano y en el interior de las gentes para lograr una curación. Claro, por eso el lenguaje sexual del psicoanálisis es que, en el fondo, es literatura. Quiero decir, hablar de que se envía del pene. Absolutamente relacionado con los mitos, etc. Y con todas las historias que en aquellos momentos se contaban. Y entonces hay un momento en que, sin embargo, ya tienen que hacer algo para mostrar que la curación es cierta. Y entonces acuden a la magia. Acuden, en esa primera época, a un escamoteo en donde, de pronto, por ejemplo, hacen surgir del cuerpo de la persona enferma, pues, por ejemplo, una pequeña serpiente de color negro que representa al mal y que le han extraído. Y así el enfermo ve que realmente ha sido curado. Pero era mentira. Claro. Bueno, pero mentira es también todas las cosas que hacemos. El 90% de las cosas que hacemos no son reales. Si os fijáis, la gente, nos pasamos no sé cuántas horas viviendo en una ficción constante, ¿no? Joder, Ramón, pero me estás desasosegando, joder. Como en una ficción constante. Pues tú me dirás. Hombre, lo decía Shakespeare, estamos hechos del mismo material del que están hechos los sueños. ¿Pero qué dices? Exactamente. ¿Pero de qué estáis hablando? Nuestra vida es ficción. Mira, pero ¿quiénes son estas dos personas? Huelva es un estado mental. Pero ¿por qué vamos a vivir en una ficción constante, Ramón? Pues mira, yo no vivo en una ficción constante. Porque la realidad no existe, ¿no? Cuando juego al Fortnite, sí. La realidad es una cosa que realmente nosotros fabricamos. No es solo eso, sino que de pronto llega la ciencia, por ejemplo. Entonces se acaba. Y ahí se jodió todo. No, no, no. No, al revés. Al contrario, se incorpora. Se acaba el pensamiento mágico. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que la gente no le divierte nada. Ese tipo de explicación de las cosas. Desaparece la extrañeza, el misterio. Desaparecen todo este tipo de seres con las que hemos convivido desde hace mucho tiempo. De los mitos, las brujas, los monstruos. O sea, la ciencia lo anula. Desaparece, pero sin embargo subsisten en nuestra cabeza. Y de algún modo representan nuestros temores, nuestros sueños, etcétera. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que la magia y el resto de estas actividades, como los bujones, etcétera, el antiguo tal, pues se convierten en artes cuya misión fundamental es volver otra vez a transmitir esa sensación de misterio y de extrañeza. Y ahora supongo que Ignatius toma el relevo. O sea, que a eso os dedicáis vosotros. Yo creo que eso conlleva, o sea, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Vas a cerrar el discurso? Lo que quiero decir es que… Habría que ir cerrándolo. Sí, sí. Lo cerramos con una… Si te parece, Ramón… Por supuesto. ¿Cómo si te parece, Ramón? Si me parece a mí. A ver si Ramón va a dirigir el programa ahora. Que yo iba en un principio. Que este gran poder que tiene un mago o un cómico que le otorga a la sociedad, se puede abusar de eso. Y me gustaría… Ramón me contó varios ejemplos. Hay uno muy curioso. Me encantaría que Ramón lo pudiera contar. Antes, querría yo decir una cosa importante. ¡Ah, hombre, Ramón! Querría yo decir una cosa importante, porque he oído aquí una serie de problemas que habéis tenido y tal. Y hay una cosa que decía Chesterton que me encantaba, ¿no? Sobre entender lo que es el arte y la ficción, ¿no? Entonces decía… Tenemos un problema con eso. Un niño, por ejemplo, cuando es pequeño, coge un palo de una escoba y lo convierte en un caballo. Y se pone a jugar. Pero si su madre le llama a niño a merendar, lo que tira no es un caballo, sino el palo de una escoba. Es decir, esa facilidad que tienen los niños para entrar en el juego, para saber qué es lo que es juego y qué es lo que no lo es, pues sería bastante conveniente que se extendiera por el resto a través de las ondas. Gracias por el apoyo a Madordonia. Si no se ha entendido la metáfora, el palo sería Huelva. Hay un ejemplo, si tenemos un poquito de tiempo o no. La verdad es que no. Es una pena. Pero es rápido. Un ejemplo histórico de Argamasilla, que es un mago, un espiritista, que quiso darle un mal uso a ese poder que le otorgaba la gente. Y era un fraude y quería engañar y jugar con los sentimientos de la gente. Como todos los espiritistas. Y fíjate, el giro de Argamasilla, me gustaría que lo explicara Ramón. Fue descubierto por Houdini. Argamasilla decía que tenía el poder de ver a través de los cuerpos opacos. Después de muchas historias que no podemos contar en este momento, Houdini descubre que es un fraude. Regresa a España. Como era un hombre muy de derechas, todos los periódicos de derechas sostuvieron que había realmente engañado a Houdini, que había triunfado, etcétera, etcétera. Le arroparon, digamos. Le arroparon, ¿no? Era poco antes de la Guerra Civil. Houdini muere en el 27, pues un poco, 10 años antes de la Guerra Civil. Cuando termina la Guerra Civil, curiosamente, Argamasilla, este hombre que se dedicaba a esas cosas, que había dejado de hacer este tipo de experiencias, precisamente porque Houdini las había puesto en entredicho, termina convirtiéndose en el hombre que crea la censura cinematográfica del nuevo régimen y al final acaba siendo director general de cinematografía. El jefe de la censura franquista en España. Un puto espiritista. Era el fraude espiritista que Houdini en Nueva York desmascaró. Y aquí fue arropado por el régimen y se convirtió en el que decidía lo que era permisible y lo que no. Qué bonita, qué bonita metáfora. Pues siempre andamos así, ¿no? Sí, señor. Y un nuevo libro, que con esto he distribuido porque me parece muy gracioso, el libro que está preparando ahora Ramón trata sobre historia de la magia y hay casos tan curiosos que Hernán Cortés, como sabía que se iba a encontrar en México, en el Nuevo Mundo, con chamanes, él llevaba magos de España para... ¡Fight! ¡Fight! Pues nosotros tenemos nuestros magos. Me imagino yo esas imágenes de los magos españoles enfrentándose a los chamanes aztecas. Y el mago español diciendo, mira, mira, mira lo que... El truco del dedo que se rompe. Hombre, también molaría los chamanes allí haciendo unos juegos de extramonio loquísimos y los magos españoles que lo que llevasen son pistolas. ¡Ah, perfecto! Pues mira lo que tengo yo, tomar por culo. Se llama pólvora, por la cena de Indiana Jones. Claro, ¿has conocido el truco del trabuco con pólvora? Porque es graciosísimo, Atahualpa. Lo llamamos ciencia. Claro. Pues habla muy bien Ramón, ¿eh? Muchas gracias por venir. Ramón, has sembrado aquí el conocimiento. Te veo futuro en esto, Ramón. Como futurologo que soy, te veo mucho futuro en el mundo de... Sí. Vaya. No sé si me va a dar tiempo. No, Ramón, si te has hecho un chaval, joder. Ramón, muchas gracias por venir. Un aplauso para Ramón Mayratti y para Ignacio Ferrai, por supuesto. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!